No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tú quieres mi amor, oh, 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 oh Lo quieres como malo Tú estás loca, lo que grita con mi hueso Tú lo que quieres es que yo te dé un beso Tú estás loca, lo que grita con mi hueso Tú lo que quieres es que yo te dé un beso Ayer te vi por la calle, muy sola, no sé qué hacías allí aquellas horas Y yo me acerco y tú me miras, luego sonríes y me culminas Tú estás loca, loquita o mi hueso, tú lo que quieres es que yo te dé un beso Tú estás loca, loquita o mi hueso, tú lo que quieres es que yo te dé un beso Sí, quién sabe quién llegó papá, Mr. López, como siempre, trabajando en lo grande Frank Santos y Music, Hit Factory, mi factoría, mi compañía, ok David López, el jefe papi